A ver, hay un espacio, hay un espacio muchachos en el equipo azul, hay otro espacio en el equipo... Ah, no, ya no, ya no, mentira, mentira, vi mal, vi mal, disculpame, disculpame, vi mal, vi mal, a ver, comencemos. A ver, amigo, una pregunta sencilla y fácil, ¿cuál fue lo que hablaron ayer en la reunión? Ah, ya, en realidad fue, no fue realmente en el tema del PV, sino fui a representar al tema de lo que es la empresa en neta. La empresa en realidad tiene varios juegos, cuando entran a nuestra página pueden fijarse que en realidad son muchos juegos que tiene la empresa. O sea, no los puedo mencionar porque esto es un streaming especialmente para PV, pero como pueden revisar... Ah, ya me muero, Willy, ya, Willy, ya, Willy, ya, este, pero como saben son muchos juegos, en realidad yo fui a explicar lo que íbamos a hacer, lo que íbamos a presentar, eh, los, los proyectos, la empresa para ese día y sobre todo lo que se estaba presentando más, como se estaba presentando mejor dicho a la empresa en ese evento, por así decirlo. Y bueno, ahí estaba la prensa, te pregunta, te hacen pregunta, te acosan con las cámaras, así que yo uso lentes, pero en los flash que prácticamente ese día acabé ciego, estuve con un bastón todo el día, porque no había nada de tanto flash que me habían tirado, a ver... A ver, 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 a ver... ...no se nada para mejorar la verdad... Daniel no entiendo de qué te quejas, desde hace rato lo puse en vivo la contraseña, ahora lo digo así normal y... No entiendo de que te estas quejando Daniel, haber saludos para ti igual, haber y no entras si no puedes pagar, internet deja de hacer, pongo, pongo el control y no entras, no entendí bien haberse ahí, puta, yo no escuché la sala, no puedo entrar, vamos Shadon, tranquilo, tranquilo, vas a tener que ir, esta fue una partida especialmente creada para ti Shadon, que me habías comentado que habías estado practicando el tema de escopetas, vamos Shadon, vamos, 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 vamos Pongo un arma que estoy recho, no me pongas clave, el video esta muy, ah mira, ya, a ver, a ver, ya mira, la siguiente para la gente que no entra como nuestro amigo Shadon, nuestro amigo, a ver, a ver, nuestro amigo Aaron, nuestro amigo Daniel, y otras personas mas, voy a, la siguiente sala la voy a poner sin contraseña, ya, así que, atento muchachos, la siguiente sala va si o si, sin contraseña, así que ya está, para que, para que puedan escucharla, a ver, Diego, me comenta que me, quiero leer a Diego, a ver, dice, nada, no sé, ah, como les, yo, yo había mencionado el tema de desvaneo de cuentas, está más relevado mucho tiempo, regular tiempo de realidad, eh, se tiene que evaluar muchas cosas, eh, pero como les estoy diciendo, yo en junio ya comienzo un evento para poder desvanear cuentas, en, en, ganas las partidas, y obviamente te voy a realizar un desvaneo de cuentas, tú ya me mencionas cual, para decir que tranquilos, tranquilos, a ver, el domingo somos con una caja de cervezas, atentamente, Julio, no me llores, no me llores, no me llores, no me llores, ah, te preocupes, Hollywood, si vas, si vas a ir, si vas a ir, si vas a ir a, este, al más gamer, yo te espero, ahí, tú ya, dime, este, soy este, soy, 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 soy este, maldito, soy este, soy Hollywood, soy Jesús, eh, y me traes tu caja de chela, ahí mismo caballero del Zodíaco, por favor, ahí, bien cargado atrás, ahí, bien helado, también, por favor, y nos vamos, nos vamos a tomar nuestra parte, con ahí nuestra cajita de chelas, ahí, con, junto con los otros gm, también hay que van a ser de estas maneras presentes, bueno, me volvemos a esconder acá, a ver, así que ya sabes, ya, a ver, a ver, a ver, nada se preocupe, gente, como les dije, la siguiente sala va a ir sin contraseña para la gente que no ha podido entrar, así solamente hay que estar atentos, nada más, eh, saludos también ahí para nuestro amigo, otro gamer, saludos para él, saludos también para nuestro amigo, a ver, sala para que no anden jugando mejor, eh, en realidad ese tipo de salas, este amigo Shadow, yo la creo los, los días sábados, por ejemplo, el sábado pasado yo hice, eh, una sala especial, para la gente que no me había podido entrar al tema, a lo, a las partidas, pero, a ver, hoy día, mmm, de repente hoy día también puede ser que haga una partida especial, también para la gente que no ha podido entrar, de todas maneras, voy a, voy a, voy a hacer, no se preocupen, cuando, eh, a ver, a ver, a ver, sí, sí, está bien, mira, la última partida va a ser especialmente para las personas que no han podido ingresar, de todas maneras, hey, cómo, cómo, pero, hey, cómo vas a poder ver las personas que no participaron, recuerde que yo tengo un print de cada, de cada partida, de cada ganador, así que me voy a poner a revisar un ratito ahí los ID y voy a, y voy a votar a todos los que ya han participado, así de sencillo, no se preocupen, la última partida, la última partida va para la gente que no ha podido entrar, de todas maneras, así que no se preocupen, la última partida va dedicada para ustedes, de todas maneras, ché estúpida, jejeje, maldito, a ver, a ver, así que ya saben, la última sala va para la gente que no ha podido entrar, ya saben, ya, a ver, a ver, sí, no se preocupen, la última sala va a crear especialmente, yo les aviso, atentos, esperen hasta el último para la gente que no ha podido entrar, a ver, aún así, aún quedan, aún quedan varias partidas, así que solamente les pido que estén atentos, nada más, a ver, hoy no, hoy, hoy no, gana mi mamá, me pega ese Daniel, jeje, jeje, muchachos, tranquilos, ya saben, a la gente que no ha entrado, tengan un poquito de paciencia, que la última partida va especialmente para toda esa gente que está conmigo ahorita, y no ha podido entrar, no sale especialmente para ustedes, así que ya saben ya, la siguiente, la siguiente partida va dedicada, Uy, justo me mataron, a ver, ganadores, nuestro amigo, Andy, no, Brian, Brandin, Brandin, a ver, vamos a ponerlo, voy a ponerlo, porque, gente, pónganse ni bonitos, así que uno que pueda leerlos, a ver, esa gente se pone, a ver, ganadores, nuestro amigo, lo digo, se ponen unos ideas también, esa gente, esa gente va a ponerse unos ideas, ya, nuestro amigo, Adin, voy a ponerle Adin, porque, vaya, Adin, nuestro amigo, Adin, suena Ada, ¿no? Ada, Ada, ya, suena Adin, y nuestro amigo, Sir Galahak, así, ah, Galahak, sí, ya, ganador también, no sé,